Un llamado que yo le hago a los entes de control, la procuraduría, la personería, a nuestro ingeniero Andrés Fabián Hurtado, que no le están haciendo caso. Esto ahí en tránsito está totalmente acéfalo. No encontramos quién le da información, encontramos gente altanera, gente totalmente displicente. Es lamentable que una administración por quien nosotros luchamos que llegara allá y que decía que era de puertas abiertas, estamos mirando ahorita todo lo contrario. De verdad, ingeniero Andrés Fabián Hurtado tiene que vigilar a sus subalternos porque así estamos mal. Yo no quería de pronto erradicar un oficio de interés personal, era colectivo. Era un deber que tengo con mi comunidad, quien me eligió como dirigente comunal. Yo no tengo aspiraciones ni políticas, no lo reitero, ni económicas de ninguna manera. Mi mayor labor, mi mayor deseo es de servirle a mi barrio, a mi comuna y a mi bagué. Esto es lamentable y ojalá en estos cinco o seis meses que le queda al ingeniero Andrés Fabián y corrija, Fabián Andrés Hurtado, corrija estas anomalías y que de verdad nos tengan en cuenta nosotros, los dirigentes comunales, para gestionar y no para hacer máquinas de votos. Porque desafortunadamente los dirigentes comunales no tienen como unas máquinas de hacer votos. Y esto es lamentable, esto se ha totalmente distorsionado. Porque nosotros dirigentes comunales tenemos que servirle a un equipo político y si no, no servimos para nada.